Así que me vas a decir tú también que tampoco estuviste el sábado por allí, ¿eh? Pues que sepas que alguien ha cantado ya. Así que, ¡canta tú también! ¿Que cante qué? Bien lo sabes tú. ¿Qué hacías el sábado por la Plaza de Santo Domingo? Ah, pues había un juego que era el Guadapoli y me tocó participar porque yo tengo mucha suerte en la vida. Y me tocó participar, así que pues, pues, pues jugué al Guadapoli. Y había una canción que cantaba todo el mundo conmigo que era la del Voy, Voy, Voy. ¿La canto? Esa es... Voy, 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 con mi coche a todas partes. Voy, 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 no sé si aparcaré. Era la monda lironda y todo el mundo la cantaba. Y lo decía, ya echamos la mañana. La verdad es que perdí una mañana entera porque me salió un poco mal el juego. Ganó otro, un rubio ganó. Y que era el político de los cuchillos. Y luego, pues a mí, a mí lo que me pasó fue que tenía que ir a dejar al niño en el colegio. Bueno, pues por ahí no había forma de aparcar, no había forma de aparcar, no había forma de aparcar. Así que lo dejé un momentillo en doble fila. Y ahora, cuando volví del niño que lo había dejado en los maristas, pum, multa. ¿Os parece normal? No, o sea, ¿no os parece suficiente? ¿Suficiente con lo que llevo encima como para soportar más cargas? Bueno, después tenía que ir a hacer la remisión de la semana 36 al centro médico. Y bueno, pues no había manera de aparcar, no había manera de aparcar, no había manera de aparcar. Y yo voy con mi coche a todas partes. Así que bueno, pues lo tuve que dejar en zona azul. Y bueno, se me pasó un poquillo porque como había muchas colas de espera, pues se me pasó un poquillo. Y ya cuando llegué tenía multa. Y luego, ah, luego bajé al mercado de abasto para comprar un poco, pero con el carro para arriba, carro para abajo. Que para subir hay ascensor, pero para bajar hay que salir por fuera. Y luego además casi no quedan puestos porque se han ido muchos. Y a mí me gustan algunos de los puestos, pero es que casi no hay de nada y yo no puedo comprar todo allí. Así que al final me quise ir al mercado de la calle Cifuentes y tampoco había allí. Pensé en aparcar en el parking de Mercadona, irme a comprar por el centro. Porque a mí lo del Mercadona... Bueno, el asunto que no había manera. Y al final me tuve que ir al centro comercial. Al hipercolest. Y... Y no sé qué más me pasó. Echa la mañana. ¡Ay, sí! Llegué a Taracena. Tuve una suerte a Taracena, que a mí me gusta mucho. La verdad es que yo tengo una tía abuela que es de Taracena. ¡Me encantó! Dije, pues mira que bien, volviendo a mis raíces. Lejanas, pero raíces. Y resulta que el banquero me dijo, ¡Te ha tocado una casa! ¡Con piscina! ¡Con parque! Jardín. Bueno, bueno, bueno. La parcela. Me encantó, era preciosa. Pero luego me dijo el precio. Y luego me dijo que iba a tener que comprar dos coches para bajar de Taracena a la ciudad. Porque es un barrio anexionado, pero vamos, que... Y me di cuenta de que, bueno, que iba a tener que pagar la piscina, que iba a tener que pagar al jardinero, que te iba a tener que pagar de todo un poco. Y al final decidí que, bueno, que mira, que ni aquí ni allí. Que me iba al calado de Llenaris, vamos. Y... Y bueno, pero vamos, que felicito al político que se le dio muy bien el juego y le salió todo una suerte. El rubio, bueno. Y bueno, pero vamos.